Esta mañana se hicieron unas entregas simbólicas a la gente de parquización, de la imprenta, de servicios generales. La indumentaria son calzado acorde, botas, borcegos, pantalones, temeras, todo lo que cada sector necesita de acuerdo a las actividades que realizan. También se les ha entregado al Hospital de Clínica de Canberra y de Fátima. Esta es una materia pendiente que nos estaba quedando porque, como todos saben, la pandemia estamos desde marzo del 2020 con inconvenientes, con los transportes, con conseguir los insumos. Pero bueno, hoy ya se pudo hacer realidad dentro de los festejos de septiembre. Así que todos los compañeros muy contentos. También van a recibir los no docentes de mantenimiento de parquización de nuestras queridas sedes universitarias. También han seguido trabajando el día a día desde la pandemia.